Ahora que las Akuma Nomi están un poco olvidadas, hay que rescatarlas. ¿Cuál es el mejor y peor usuario de cada tipo de Akuma Nomi? Oye, mira que eso sí está rehecho y nunca antes lo habíamos hecho. Bueno, pero antes de empezar, con esto nos basaremos únicamente en el dominio que tiene el personaje sobre su Akuma Nomi. Ya, ¿y qué con eso? Que independientemente del poder que tenga el personaje, solo estaremos analizando el dominio de su Akuma Nomi. Si no lo hacemos de esa manera, Kaido y Big Mon son los mejores usuarios Sohan y Paramecia. Ah, ya te entendí, tienes toda la razón. Bueno, ahora sí, empecemos. Empezando con las Paramecias, analizaremos hasta qué punto el personaje explotó su Akuma Nomi, qué técnicas ha desarrollado y los múltiples usos que le da. Y obviamente los que han despertado su Akuma Nomi es porque tienen un mejor dominio. Ahora, aquí logró su despertar, pero únicamente se lo ha visto utilizarla para la ofensiva, que tampoco es muy efectiva. El despertar de la de Loh es completamente superior, con esto este cabrón reemplaza su falta de haki de armadura avanzado. Pero no lleva mucho desde que la despertó. Exactamente, y no se lo ha visto explotarla aún más. Por lo que, Don Quijote do Flamingo es por lejos el mejor usuario de Akuma Nomi para Mesia. Este cabrón con su Akuma Nomi ha hecho maravillas, la ha logrado despertar, utiliza para el combate, curar heridas, controlar a otros personajes, destrucción masiva. Y hasta clones, puta madre, clones, este cabrón sí es un demasiado buen usuario. Y hasta abuela, este cabrón es arrechísimo con su Akuma Nomi. Sí, 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 ya entendí. Tu Flamingo es el mejor usuario para Mesia. Y el peor, ah, Foxy. Pero ¿por qué Foxy? Hermano, eso de ralentizar el tiempo está rotísimo. Le das eso a Garp y este cabrón, ¿cuántos vergasos crees que te puede meter en un segundo? No, pues sí está rotísimo eso. Mejor usuario, Logia. Fijo, Crocodile a la segura. Crocodile ha basado todo su poder en su Akuma Nomi, la ha explotada a tal nivel que su intangibilidad es instantánea. Descubrió habilidades rotísimas como esto de absorber la humedad. Es más que seguro que logró su despertar, solo nada más falta que nos confirmen. ¿Y cuál vendría siendo el peor? Caesar Clown. O sea, el potencial de esa Akuma Nomi está en otro nivel y este pendejo la desperdicia. ¿Y con los Zoan? Bueno, aquí los voy a dividir porque hay Zoans normales, míticas y prehistóricas. De las normales, Rob Luchi es el mejor usuario y eso no está a discusión. El peor viene siendo Pecons porque solo recuerdo una vez que haya ocupado su Akuma Nomi. De históricas ulti por lejos. El peor, X-Drake. Mi decepción con X-Drake en Wano sí fue demasiado. De las míticas, claramente es Luffy. Las marchas ahora con su despertar. Este sí ha explotado su Akuma Nomi al máximo. El peor claramente es Orochi. Nuevamente, ¿te imaginas esto en manos de Garp? Tener que cafetearte a Garp ocho veces es imposible.